Que es la que hay, Bully. Hoy ya regresamos a otro vlog. Y hoy les tengo una evidencia, papá. Súper dura. Y como siempre, yo sé que a algunos no les va a gustar. No les va a gustar. Pero ¿sabes qué? Es la verdad. Y tengo evidencia y se las voy a enseñar. De raperos que le tiraron a 6ix9ine y al final janguean con chota. Papá, la doble moral está. Se lo estoy diciendo. ¿Cómo tú vas a criticar a alguien? Y después, y hacer un video, y trabajar, y tener amigos chotas. Papi, todo el mundo sabe que esto, en este mundo, es blanco y negro. No hay entremedio. O eres chota, o no eres chota. No hay un medio, papá. O no, que yo no soy chota, pero yo jangueo con chota. Yo no soy chota, pero yo tengo amigos chotas. Papá, o eres chota, o no eres chota. Así de simple. Ahora, si les están gustando mis videos, me pueden apoyar Bully, dándole like. Suscríbanse a mi canal, que ya vieron, estoy sacando fuego. Se lo agradezco mucho, y me pueden apoyar de esa manera. Mira, ahora, regresando al blog. Pues lo que pasó, es que 6ix9ine choteó. Todo el mundo sabe eso. Y todos los raperos en el género empezaron a tirarle. Y hoy yo tengo dos. Dos. Que se pusieron a hablar mierda. Y al final, janguean con chota. Dijeron que, mira, yo nunca haría una canción, dijeron. Yo nunca haría una canción con 6ix9ine. Los dos dijeron eso. Nunca que 6ix9ine es un chotashi, tú sabes, un 69 y qué sé yo. Pero han hecho videos ya, tengo la evidencia, tengo el video con un chota. Ahora, ¿quién voy a mencionar primero? ¿A quién menciono primero? Pues los chotas son John C, John Z. Papá, si estás viendo esto, papá, no seas hipócrita. Porque tú eres un hipócrita del nivel más alto. Y el otro es Mickey Woods. Mickey Woods. El OG. Cabrón, tú no eres OG. Los OG no janguean con chotas, papá. Los OG no janguean con chotas. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Les voy a poner los clips. Les voy a poner el clip primero del OG. Hablando porquería de 6ix9ine. Que queda claro, ¿grabaría con él con 6ix9ine en tu caso, sí o no? No. Que quede claro que no. No puedo, no puede nada. No puedo grabar con él. No. A pesar de los numeritos. Y yo sé que mucha gente está diciendo eso. Y no, pero yo te voy a dar claro por qué, Foque. Porque mi carrera salió de la calle. Los que me apoyan a mí es de la calle, ¿entiendes? Sí. Y por más grande que yo sea, por más famoso que yo sea, por más éxito que yo tenga, por más fanático que yo tenga, yo nunca voy a ser más grande que las reglas de la calle, ni que la opinión de la calle, ni nada. ¿Vieron? 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 Ahora, les voy a poner el de John C, de John Z, burlándose de 6ix9ine y diciendo que no sé qué. Mejor les pongo el video. Ahora, ya que vieron eso, saben lo que yo estoy diciendo hasta este punto es verdad. ¿Sí me entiendes? ¿Verdad? Porque lo vieron. Ahora, ¿con quién ellos? ¿Cuál es el chota con quien ellos compartieron? ¿Cuál es el chota con quien ellos janguearon? Papá, la última semana, ¿quién era? ¿Con Coscu jangueando con quién? Con Rick Ross, Rich Forever. ¿Verdad? Pues el mismo, no se acuerdan de la canción que sacaron, no sé ni el nombre porque yo no escucho su música, pero tengo el video. Y sale John C con Mickey Woods, el phony, le vamos a decirlo a Logi, el phony, ¿ok? Con Rick Ross haciendo un video. Hicieron música, son amigos, janguearon, ya tú sabes. Los voy a poner el clip. Ahora que ya vieron el clip, ¿qué me tienen que decir a mí? Y para los que no saben, van a decir, pero Rick Ross es un rapero americano, papá. ¿Cómo que chota? Pues por si acaso se les olvidó, les voy a poner las fotos de Rick Ross en su uniforme de policía en la academia de los policías. ¿Quieres? ¿Están investigando? ¿Quieres que fracase? No, creo. ¿Qué ha dado? Ya lo vieron. Ese tipo sin barba es Rick Ross. Trabajo en las prisiones. Fue por la academia. Papi, ese tipo era law enforcement. Trabajo para el departamento. En Florida. En Florida. Era guardia. Papá, un guardia. Yo no sé qué pasó, pero yo creo que un día él se despertó y dijo, es que no me gusta, no me gusta mi trabajo. Ya no quiero ser guardia. ¿Vos sabes qué? Me voy a dejar la barba crecer. Bien llena para que no me reconozcan. Y siempre quería ser rapero. Y no importa que he sido chota. Me voy a convertir en el rapero más duro en la industria americana. ¿Y sabes qué? Se lo tenemos que dar. Porque el cabrón lo hizo. El cabrón lo hizo. Pero no le quita que es chota. Y fue chota. Papá, esto es una industria. Papi, que la gente viene de la calle, de la nada y se convierte en alguien. Aquí no es permitido ser rapero y ser chota. Como dije, es blanco y negro. O estás para este lado o estás para el otro lado. No hay entremedio. Y Rick Ross es un hipócrita. Mickey Woods es un hipócrita. John C es hipócrita. Todos son hipócritas. Todos se janguean juntos. Y todos son chotas. Y la verdad, lo que yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Cómo carajo tú le vas a tirar a un tipo que choteó? Y al otro día, janguear con un chota. Eso en verdad me molesta. Ese es mi problema con la industria. Y no es con uno, con dos. Es con todo el mundo, papá. Porque toda esa gente, toda esa gente en la industria, todos se conocen. En un círculo bien cerrado, papá. Y esa gente, todos son todos chotas, papá. Porque el que conoce a uno, conoce al otro. ¿Sí me entiendes? Y en algún momento o en él o el otro, janguean juntos, janguean juntos, papá. Y en verdad, eso es lo que me encojona a mí. Si la gente, si ustedes no entienden por qué yo me pongo así, es porque, papá, en tu vida has tenido un amigo que es mentiroso, un hipócrita. ¿Verdad? ¿Verdad que molesta? ¿Verdad que esa gente cae mal? Pues, papá, hay un montón de ellos. Y se llaman raperos en la industria latina y americana. Porque en la americana es la misma porquería, papá. Se tiran, se dicen chotas. Y al final, al próximo día están jangueando con chotas. ¿Sí me entiendes? A los dos lados. Papi, y yo sé que otra vez, siempre, la gente va a ver el video, les voy a enseñar la evidencia, y todo el mundo se va a encojonar y me va a tirar. Pero, papá, yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿Sí me entiendes? Yo, pues, sé que pasaron ciertas cosas. Busqué la evidencia y se la estoy presentando a ustedes. Yo estoy siendo sincero con ustedes. Me encojona que la gente trate de pasar por algo que no es. Y la verdad, con eso los voy a dejar. Los pongo a pensar otra vez. Se pongan a pensar para que vean en verdad. Ustedes vean detrás de las luces. Que vean detrás de las cámaras. Detrás de las canciones. Papi, que no te cieguen por las prendas o porque tengan tatuajes. Esta gente no son calles, papá. ¿Sí me entiendes? No son calles. No se los crean. Si les gustó mi video, mira, háganme el favor. Me pueden apoyar dándole like. Suscríbanse. Se los agradezco mucho. Los quiero mucho, Bully. Ya tú sabes. Bully en la casa. Burn. Hasta la próxima. Yo vivo por los códigos. A mí nadie cambiará mi flow. Se tratan de ser tus amigos. Yo prefiero que me digan no. Muchos te dicen que ellos son real. Hasta la muerte de Puechotean. Nosotros sabemos la verdad. Que tu amigo es un federal.